Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Escuchemos un paciente que a través de mis terapias de productividad humana cuántica sana Desde una hipnosis dirigida a través de audio Bueno, muchas gracias Bueno, primero es decirte que tienes mal apuntado el número Porque tu número termina en 91 y este en 92 Por eso no pude hablar antes con usted Bueno, muchas gracias, como les repito Los dolores yo tuve que ir donde los diferentes traumatólogos Incluso el país, de todo este país, de los equipos de fútbol fui porque fue un golpe, como les repito Que me dieron cuando estaba jugando fútbol y me hicieron toda la medicina nuclear Y nunca me encontraron nada, me aplicaban hasta esteroides y me calmaba el dolor Pero en el lado donde no llegaba la aguja pues no me lo calmaba Me lo aplicó médico y todo eso, pero no sentía tanto alivio como siento ahora Pero la verdad, yo empecé hace poco a ir a unas también unas clases de algo cuántico Yo hoy también, pero hace tiempo yo también dejé de ir Me parecía muy interesante, la verdad uno aprendía muchas cositas Pero me dejaste sorprendido que en una sola noche hayas hecho todo eso Pues la verdad estuve muy, muy asustado Yo creo que lo peor eso que he vivido en mi vida ha sido la de esa noche No sé por qué me asustó tanto eso, pues el audio Pero estoy muy agradecido, pues me curó Yo sí quisiera, pues en un futuro cercano Pues dices que está por el Amazonas, por Bogotá Yo vivo pues lejos, yo vivo en Popayán Pero igual pues si se podría, pues yo empezaría el curso De todas maneras hasta me sorprendió de antemano Lo del dolor del lado izquierdo Que empezó en el talón y subió hasta el cuello Y pues lo que me tiene perplejo es cómo se me alineó la oreja Pues porque el cartílago suponía que se tenía que demorar Y en una noche nomás pudiste, fue lo que más me sorprendió El dolor igual y la verdad pues yo tenía en esto mucha fe Y pues no sé, de antemano agradecerle, les repito Y bueno, gracias Con esta apreciación se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti Por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo Desde Colombia Muchas gracias